Kim Jong-nam, el hermanastro del líder de Corea del Norte, fue asesinado con el agente VX, una de las armas químicas más letales creadas por el hombre. Lo confirman los análisis de las muestras tomadas del rostro del cadáver y lo corroboran las imágenes de la agresión en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Kim Jong-nam se desplomó sin vida minutos después de ser atacado con un spray químico por dos mujeres. Tras ser detenidas junto a un tercer hombre de nacionalidad norcoreana, una de ellas mostró síntomas de contaminación. Las autoridades han pedido ayuda a la ONU para buscar restos de la toxina en el aeropuerto. Su toxicidad es más de 100 veces mayor que la del gas sarin, un gas nervioso comúnmente utilizado, comenta el experto surcoreano Kim Chul-wo. El problema del VX es que es inodoro, incoloro y muy difícil de detectar. La policía también ha buscado restos de agentes tóxicos en un apartamento de Kuala Lumpur. La investigación apunta directamente al régimen norcoreano, lo que ha desatado una crisis diplomática entre ambos países.